Hola amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a esta esquina del cine especial, como se dan cuenta por los invitados, bueno, tú no eres invitado, pero soy especial, me dijo mi mamá Soy especial, sí. Y además soy médico desde chico que éramos especiales, entonces nos la estamos creyendo, por eso hacemos este show, pues primero que nada, gracias Guevara por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme una vez más aquí a la esquina del cine. Digo, que ya sé que tú ya eres como casi personaje secundario, más que invitado especial. Desde Moonlight no te veían, desde Moonlight, no andabas por aquí. Soy el actor de reparto. Sí, tú pues, Cuauhtémoc Ruelas. Si ves en cuando también vengo por acá, cuando me da tiempo. Yo soy Mickey Brihandel y este año vamos a hacer un video, o sea, va a ser similar, pero diferente a lo que hicimos el pasado año, con Temo y ahí tenemos un video donde hicimos como predicciones de las películas. De los Oscars. De los Oscars de 2017. Creo que ganaste, ¿no? Pues no, no, no me gusta cantarme, pero. Sí, como por una o dos, por una o dos, tampoco fue. Pero entonces hoy decidimos invitar a Guevara, pues para hacerlo más emocionante. Para que se vea como que hay más variedad. Variedad, más variedad. Por lo mejor, confundimos bastante en que la delante, no sabemos todavía qué va a pasar. Diferentes argumentos también para respaldar. Yo sé que todos tus votos son por Moonlight, entonces. No, también tus ocultos. Yo estoy por Lion, entonces, bueno, es que nunca hablamos. Yo estoy por Lion, yo siempre dije desde que la vi. Eso sí es cierto. Nos consta, nos consta. Desde diciembre que la viste, ¿no? Creo que la vi en diciembre. De hecho, pueden leer su reseña completa en San Diego Red. Donde oso compararla con grandes musicales como Singing in the Rain y que me llovieron madrazos. De hecho, en San Diego Red y en Cinema Móvil, ¿no? Sí, por ahí. En Cinema Móvil también aparecimos en el conteo de lo mejor del año, según. Así es. Ciertos critiquillos. Entonces. Una gente bien cabrón y luego yo. Ah, está bien, ¿cómo no? Entonces, la dinámica, perdón. La dinámica este año va a ser similar, pero ahora se le van a asignar como puntos a cada respuesta. Ok. La idea es que todos tenemos una favorita. Sí. Entonces, si por alguna razón la academia está de acuerdo con nuestras favoritas, vamos a, se va a sumar un total de dos puntos. Ajá. Pero, por otro lado, sabemos que la academia se extraña. Y también así es el juego de las apuestas. Sí. Tienes las propias. No, no, y de repente, por ejemplo. Y sus indicatos. Ciertas cosas como la respuesta del público durante la campaña. Sí. Y el camino hacia los Óscares termina influyendo dentro de las votaciones. Sí, porque películas que van muy fuertes, de pronto se van para atrás. Sí, exactamente. Como por ejemplo. Actuaciones. Yo lo vi en el caso del Alan que cuando salió fue como todo mundo. Sí. Genial. Y de repente empezó el hate. El odio. Y ese hate puede mucho influir en las decisiones que la academia termina tomando. Y los sindicatos, ¿no? Ah, sí. Que también cada sindicato es el que selecciona. Se pelea por sus películas. La película. Es que es como tu bebé, pues quieres que defenderlo, ¿no? Y como dicen que no, no tomemos en consideración los globos de oro como medidas, sino los sindicatos. Toma los sindicatos. Los sindicatos. Los escritores, para el escritor, el de actor. Que por cierto. Ayer en el de guionistas ganó Moonlight. Ganó Moonlight. Su genial guión. Que escribió Barry Jenkins. Barry Jenkins. Dormido. Barry Jenkins. Entonces, pues. Ajá, entonces esa elección va a ser, va a valer un punto porque es la elección que estamos dando porque nos obligó a la academia, no porque esté en nuestro corazón. Entonces tenemos. Ay, como te digo, te lo digo yo. Básicamente tenemos dos opciones. Ajá. La decisión que tu corazón. Sí. Te dictamina. Por eso vemos si esa gana, pues tienes más puntos. Y también la decisión de. De la academia. De la academia. Que es como más fuerte. Y hoy calculador. Pasando el domingo veintiséis, haremos suma de puntos. Ah, sí, cierto. Y ya veremos el que gane ahí, haremos un acuerdo. Digo, y como a mí que me gusta el deporte, digo, así son en las apuestas. Tu corazón puede estar con tu equipo, pero cuando las. Cuando sabes que tu equipo no da una. Como la gente que le va al cruz azul, ¿no? Exacto. Entonces, comenzamos. Soy charger. Eh, también. De los ángeles. Este, no vamos a ver todas las categorías. Ajá. Elegí. Sí. Yo me tomaría la libertad de escoger las doce, las principales, y también unos comodines ahí. Así que ahí cada quien tiene ya sus quinielas. Ajá. Entonces vamos a comenzar con mejores efectos visuales. Así es. Eh, en mejores efectos visuales, este año está nominada Deepwater Horizon, Doctor Strange, The Jungle Book, Kubo and the Two Strings, y Rogue One, una historia de Star Wars. Entonces, si quieran que comience yo. Sí, pues comienza todo mi equipo, por favor. Bueno, vamos a elegir la favorita de cada quien, ¿no? Mi favorita para ganar sería Doctor Strange, porque yo la acabo de ver recientemente, y esos efectos visuales, todo el mundo menospreza lo que está hecho en un computador, pero, aún así, aunque estén estos hombres sentados en una computadora, todos esos efectos que lograron son muy buenos. Psicodélicos, esa escena final donde todo va para atrás, pero ellos van para adelante. Sí, es una buena frecuencia. Entonces, esa es mi favorita. Tu favorita, ¿cuál sería? Yo tuve. No, pero va a ser. Tuve mucho problema. La favorita de nuestra. Ah, ok. Tuve mucho problema en elegir en esta categoría, debido a que todas las cintas son. No, todas son buenas. Muy buenas, digo, de entrada, digamos esto, ¿no? Ninguna de esas películas es mala. Yo creo que todas esas. Yo no vi la primera. Merecen estar ahí. La de Deepwater Horizon, sí. ¿Qué pasó? Mark Wahlberg. Marky 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 Marky. El año pasado, él y Peter Bell, dos movies del año, ¿no? ¿Cuándo se ve eso? Sí, hicieron Deepwater Horizon y aparte la de Peter's Day. Ah, no sé, tuve mucho, mucho conflicto aquí para decir cuál era la que yo quería, debido a que, por ejemplo, tanto como lo que tú mencionas, Doctor Strange, me gustó mucho Rogue One, porque aparte se valieron de efectos prácticos con digitales y se veía muy, muy bien. Pero ya ganarás. Pero es algo que ya hemos visto, ¿no? En el último día. Eh, sin embargo, mi favorita de este año fue la, la menospreciada, Cubo and the Two Strings, que para mí la animación está en motion, se me hace un arte que se está perdiendo completamente, que deben, el Laika Studios está haciendo cosas muy interesantes, le invierten todo su tiempo y dinero, y esa es la primera vez que hacen efectos de esa magnitud y se nota en la película. Entonces, yo, esa es mi favorita de este año, Cubo and the Two Strings. ¿Cuál sería su favorita? Mi favorita es el libro de la selva, de, fue, más que nada, digo, Doctor Strange, como película no me gustó tanto, pero acepto que los efectos visuales sí están muy, muy, muy pesados, pero el libro de la selva, creo que es lo mejor que se ha hecho en Motion Capture, eh, hasta ahorita, porque. Planeta de los simios. Bueno, Planeta de los simios fue el, el, el inicio, pero creo que el libro de la selva lo mejoró, digo, falta ver el guerra, la, el planeta de los simios y la guerra, pero creo que, eh, Jon Favre lo, 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 lo hizo muy bien con esta película y yo me voy por el libro de la selva, aparte como película me gustó muchísimo más que Doctor Strange, por eso me voy, mi favorita es el libro de la selva. Pero, pero, y para retomar, la película que yo creo que se va a llevar el premio, es el libro de la selva. El libro de la selva, yo también, eso fue mi selección. No, yo creo, y yo al revés, ¿tú crees que es Doctor Strange? Yo creo que es Doctor Strange la que se va a llevar el Oscar con los efectos visuales. O sea, realmente se implicó un trabajo más amplio. Sí. Y es por eso que creo que se la van a dar. De performance, de. Doctor Strange creo que, aunque a mí me encantaron, siento que ya se va a perder ahí como en el mundo de los superhéroes, como, ah, una más de héroes. No, no, no. No, no, una más de Star Wars. Como, como mencioné. Como que ya se acepta que son movies que tienen buenas héroes. Pero todas son muy interesantes y tienen lo suyo, de, por algo estar en unidad. De hecho, The Quarter Horizon tiene efectos prácticos y de silla muy buenos. Ajá. Peter Berg, o sea, si se acuerdan de Battleship. Bueno, creo que la haya visto. No es el mismo Peter Berg, o sea, esta movie mezcló bastante, y como es una. Bueno. Si puede ser más realista. Y basada en una en un caso raro. Que te voy a decir que en la, esta que mencionaste, la de. Ah, la otra. ¿Pinterest Day? No, la otra. ¿Battleship? Ajá. Horrible película, pero efectos visuales más. Maravillosos. Sobre todo el efecto de. Maravillosos. Maravillosos. Y Alexander Sarsgård, ¿cómo se llama? El de True Blood, Sin Salisa. Sí, Sin Salisa. Pero bueno, pasamos a mejor score original. Eh, los nominados este año es Mika Levy con su score de Jackie, Justin Hurwitz con el score de La La Land, Dustin O'Halloran con el de Lion, Nicholas Britel, Moonlight, y Thomas Newman, Passengers. Ah, no. Me da risa porque el score es bueno. Se me hace curar que se huele, pero no. Eh, Passengers tiene cosas muy buenas, pero como películas. Pero el score, la verdad es que tú la fuimos allá juntos y el score dijimos, tú dijiste, ah, está curada, porque era como Sins. Medio reviviendo ese revival, así como. Me acuerdo como el de Tron, así de. Sí, ocheterón. Pero bueno, aquí en esta categoría es la primera donde mi favorita creo que va a ser la misma que va a ganar, entonces, digo, se vale como. Estamos hablando de la mejor película de dos mil dieciséis. Pues de esta. La La Land. De este. Nada más que. Aguas. Moonlight. Nomás. Y ya nos metemos en la. En la. En la. En la categoría de hacer la chingadera de La La Land. Pero. El. Miras. Pero yo siento que. Yo digo que La La Land. Le van a hacer chingadera, pero con premios más grandes. Bueno, sí, cierto. Porque música, indudablemente. Sí, la La Land. El trabajo de Justin Hurwitz. Es un musical. Sí, es un musical. Es como si no se lo dan por lo que es, mínimo. Ahora sí me sentí bien tonto, sí, sí. No, 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 pero. O sea, se vale, porque estoy de acuerdo en que Moonlight le van a dar. Sí. Cosas. Y me preocupa que por ahí director y cosas así. Pero bueno. De actores sí se va a llegar. Estamos a llegar. Pero bueno, entonces, esas son mis elecciones. No sé, que vara tú también. Es la misma a las dos. Sí, sí, sí. Discutí en La La Land. Sí, yo también. La La Land. Mi favorita. Como la que se va a llevar. Sí, La La Land. También tú, ok. Bueno, pues ya. Ok. Mejor cinematografía. Cinematografía. Tenemos a Bradford Young de Arrival. Linus Sangren de La La Land. Greg Fraser de Lion. James Laxton de Moonlight. Y Rodrigo Prieto. ¿Cómo se llama? Rodrigo Prieto de Silence. Rodrigo Prieto de Silence. Silencio. Debo decir yo que yo no vi Silence, así que no puedo juzgar esa movie. Yo la vi hace poco. Y me gustó mucho. Si yo le fuese a dar el premio a alguien, sería a Arrival. Creo que es una cinematografía. Bradford Young. Bradford Young for Arrival. Ese creo que sería mi favorito del quinteto. Pero sería tu favorito. En este caso, yo sí me voy por Rodrigo Prieto por Silence. La verdad es que yo no, no esperaba mucho este película, honestamente. Y me llamó mucho la atención verla después de ver la mesa redonda de cinematógrafos de Hollywood Reporter. Ah, sí, está muy bueno. Y empezó a hablar un poquito más de su, del trabajo que hicieron en fotografía en Silence con los Scorsese. Y la verdad, pues después de ver la película se nota, ¿no? Bueno, yo me voy a ir por mi película favorita, obviamente. Es que es buena. Pero honestamente. Ah, sí, está muy buena, pero no sé. Pero honestamente, Rodrigo Prieto es un trabajo excelso y se lleva de corbato. Bueno, no, no de corbato, pero sí se lleva a la delantera. Yo no he visto Silence. También me debatí con lo de Bradford Young. Yo no he visto Silence, pero mi corazón está con Rodrigo Prieto. Prieto. Ajá. Pero. No, pero yo creo que el premio va a ir definitivamente para La La Land. No. Lo que te voy a decir, pero sí. Sí, sí, sí. Me voy a ir de Arrival, pero sí. Pero creo que el premio se lleva. Sí. La La Land. Sí. Como es tu Moonlight, luego también ahí. Nah. Nah, ahí no. Ahí yo creo que ahí sí va a ser La La Land. También lo tengo, lo tengo. La La Land se va a llamar muchos técnicos. Sí. Sí. La La Land lo tengo como es de la academia. Los principales le van a dar. Aunque te diré, la verdad, con Moonlight fue también, lo, lo estuve analizando y analizando y decía, pero es que, ¿por qué tanta gente habla maravillas de, de los aspectos técnicos de la película? A mí se me hizo como cualquier cinta indie, ¿no? Sí. Pero después de que lo ves. No, no, no. Moonlight. Ah, sí. El trabajo que hacen ahí es, es como, va más enfocado a retomar esas técnicas del cine indie y hacerlas de una manera. Cine verite. Bien mimical. Mucho, no, lo hace como bastante, o sea, lo, ese es el, el punto de la película, como tomar elementos muy básicos y volverlos a mostrar de una manera mucho más. Pues, Lion tampoco. Sí. Lion creo que también tiene momentos buenos. Digo, nunca hicimos review de, de Lion, pero para hacerle aquí un review spread de diez segundos. Sí, podemos, podemos por ahí. Tiene como partes muy buenas, que es la primera mitad, la de Lion. Primera mitad es muy buena. Me encantó. Ya la segunda mitad no tanto, pero creo que la foto de esa parte es buena también. Sí, sí, sí. Por ahí puede haber sorpresas. Pero bueno, mejor cinta animada. Uy. Tenemos a Cubo y de, en the two strings. Ajá. Moana. My life was a zucchini. Mi vida como un zucchini. Que por ahí escuché a Perry Nemiroff que dijo que era muy buena, ¿eh? Creo en su palabra. De, de Red Turtle, la Tortuga Roja. Estaba creo. Y Zutopia. Y la verdad, pues, digo, esas dos movies creo que no las vimos porque no sabemos dónde verlas. Bueno, yo solamente vi Moana y Zutopia. Y yo, y yo solamente, o sea, también digo, nos gusta hablar de frente y yo sería hipócrita. Yo elegí la única que vi de las cinco. Ajá. Tanto como la favorita como la que creo que ha ganado porque también sería hipócrita. Sí. Este, hablar de otra. Entonces. Que era lo que mencionaron también hace poco, ¿no? En, 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 en. Movita también The Collider con Perry Nemiroff y Baby que muchas veces de estos tipos de películas son muy buenas pero nadie tiene la oportunidad de verlas. Ah, sí. Y también. No hay. 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 También es. No hay. Bueno. También es. Bueno. También es. Bueno. También es bronca mía porque Moana y Kubo ya están en DVD. Pude haberlas visto pero no lo hice. Entonces pues. Sí. Kubo ya no la he visto. Repito. Repito. Repito Zutopia pues. Muy. Muy improbable. Fue la única que vi y realmente creo que tienen posibilidades de llevárselos. Moana creo que es su competencia más fuerte pero pues ahí ustedes que si vieron Moana podrán. Sí. Este elegir tu favorita. Tu favorita. Pues no sé. Mi favorita en este caso también me debatí mucho porque Zutopia me encantó todo el el mensaje que trae sobre la raza, ¿no? Básicamente. Sobre el mensaje Los mensajes de segregación Que tiene la película Y como los abordan Pero definitivamente Una vez más regreso a la película que mencioné anteriormente Kubo and Two Strings Es una película que vale mucho Mucho la pena ver Si no la han visto dénse la oportunidad Es una obra maestra de animación Pero también una película que Retodo a ciertos mitos japoneses De una manera muy interesante Entonces Lástima que no fuera mejor en tequila No si y que es que también Digo también no tiene el Like Studios A pesar de ser muy bueno no tiene como La exposición de un Disney Y también ese tipo de animación Como sea en esos tiempos el 2D Y los temas son más adultos Más así entonces Se me hace que en ningún momento Hace menos a los niños Entonces eso siempre me llama la atención Cuando una cinta animada No se limita nada más para niños Y los trata como adultos también En vez de hablarles hacia abajo Esta les habla de frente Y es una historia que es muy fuerte Pero funciona muy bien Aparte que la animación es Fenomenal La música ni siquiera Tiene mucho que ver la música En esta película Y creo que lo integran de una manera Muy 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 bien Yo igual que usted Yo no voy a andar de hipócrita Yo vi Moana No me gustó Entonces Zutopia Y a Zutopia siempre la Sí también La defendí Eso lo has dicho también tú siempre Le he puesto en mi top ten O sea la puse en mi top ten del año Siempre cuando se llevó El Lobo de Oro También la defendí Porque muchos No está tan suave Y yo dije No Sí Zutopia Zutopia ¿Para qué me hago? Zutopia es para mí Una gran gran película Entonces pasamos a Guión adaptado Donde tenemos a Eric Heiserer Si pronuncio mal los nombres No me olviden The Arrival August Wilson Fences Alison Schroeder Y Theodore Melfi Con Hidden Figures Luke Davis Lion Y Barry Jenkins Moonlight No sé de qué está adaptado De las experiencias de la calle No es una mezcla Entre su experiencia Y creo que una obra de teatro Ok Yo no me equivoco Ok Bueno mi favorita Es una reinterpretación No una obra de teatro Sí Va a base de sus O sea mezclado con sus experiencias De Barry Jenkins Yo No vi Fences pero Hablando de adaptaciones Lo que es difícil Como a veces de adaptar Del papel A la pantalla Yo creo que Lograr que Arrival Se trasladara Sobre todo a esta cuestión Del lenguaje Y la comunicación De lo que está escrito A la semana Es un cuento corto Si no me equivoco Sí pero de todos modos Me refiero que los temas O sea lo visual De Arrival es esencial Y hacerlos funcionar De manera visual Símbolos esos circulares Y todo eso Para mí creo que Es parte importante De una adaptación Entonces por eso Arrival sería mi favorita Aunque creo que no se lo va a llevar Pero ahorita hablamos de eso No sé cuál sea tu favorita Yo me voy Y creo que también La academia lo va a hacer Por Moonlight Esa es tu favorita Pero tu favorita ¿También? Fue mi favorita Definitivamente No yo No sabía Yo no sabía Que era exactamente Un bien adaptado Gracias por participar Te vas Pero la verdad No la verdad Sí me llevó mucha atención La manera en que Está construido Este guión No Yo no sabía por ejemplo La historia real Nada que se me quisiera llevar Voy a hacer esto No es que a lo mejor Yo hace poco se llevo Dos premios Pero como yo no he adaptado Yo no Yo creo que sí Se llamó Yo no he adaptado Aquí la ventaja es que Creo que todas las vimos Esa sí En este apartado Yo Fences no las vi Fences a mí me encantó Es una gran película Pero creo que Le falla en la adaptación En cuanto a que más Traslada la obra Al cine Exactamente No hay nada más Creo que nada más Hay como dos o tres escenas Tengo entendido Supongo que la escena Donde van en el camión Al principio Pero Nomás lo estoy señalando Que probablemente Por eso diría Que a lo mejor No se va a llevar Ese Oscar Yo no creo A pesar de que a mí Me gustó la película Me gustó mucho Y ya llegaremos A lo de actor Porque ahí tengo Otro tema que tratar Pero yo me quedo Igual con el señor Brie Handes Yo mi favorito Es Arrival Pero ¿Se lo van a dar a Fences? ¿No a quién? Moonlight ¿Tú crees que estar en Moonlight? La academia se lo va a dar a Moonlight Yo perdí Yo perdí la fe En la academia Que quede claro Que quede claro A mí Moonlight No me gustó Pero la academia No, ¿en serio? ¿No te gustó? No, no ¿No te gustó? Chequen mis redes sociales Si van a dar cuenta No, fíjate que yo me estaba Debatiendo entre Fences Y Hidden Figures Como que se lo van a dar Porque también está El Oscar Soy White Y ocupa Por eso Moonlight Pues sí, también está Moonlight Pero Aparte Como yo no he adaptado Moonlight No es un yo no he adaptado ¿Quién se llevó Los premios ayer Del sindicato de guionistas? ¿Moonlight? Sí No, es que no los di Pero Pues puede ser Chale Todavía no son los Oscars Ya me estoy deprimiendo Pero bueno Eh, guion original Pasemos a mejores cosas Ahí no está Moonlight Entonces no creo que De la nada se equivocan Y le han deprimido Este guion original Está Taylor Sheridan De Hell or Highwater Damien Chazelle De La La Land Yorgos Lantimos Y Eftimis Filippoli De Filippo Filippo De Lobster Que tampoco la vi Manchester by the Sea Kenneth Lonergan Y Mike Mills Con 20th Century Woman Aquí mi favorito Y el que creo que se lo va a ganar Es el mismo Se trata nada más Y nada menos Que Manchester by the Sea Ah ¿Tú? Pues yo aquí tuve Debate en todos Porque la verdad Sí, sí me hicieron Muy buenos guiones Todas las películas Sobre todo A pesar de que soy mega fan De Taylor Sheridan Porque escribió también Sicario Realmente creo que El trabajo que es Hello Highwater Eh, sí Es más por otras cosas Que por el jump Andale exactamente Y hace poco escribí Mi reseña de Hello Highwater Y es lo que mencionaba Precisamente que La película en sí Va por todas las tropas Convencionales de un western Pero es más que nada La ejecución La que lo eleva otro Y los actores Otro nivel Sí, tanto la ejecución Del director Como de los actores Y yo aquí elegí a Manchester Porque siento que es el Que le van a dar de consolación Porque no se va a llevar otro Yo creo que Yo ahí difiero un poquito Yo no tengo ningún conflicto Con las que elegí Yo quisiera que ganara Hell or Highwater Porque no es un guión convencional Parece Está disfrazado Sí, también no Porque tiene un Tiene un chingo de lecturas Sí, sí Pero yo creo que se lo van a dar Aquí en el Donnergan Que no me molesten En lo absoluto Porque también considero Que Manchester United Es un gran Que The Lobster Bueno yo no la vi Está en Cinepolis Click Comercial Ahí réntenla De hecho Eso es a lo que iba Mi favorita es The Lobster Porque presenta completamente un ideal Porque es original Súper absurda Pero que lo hace funcionar muy bien Todo como langosta De hecho Como Futurama No, lo que tiene esta película Es que presenta una idea Que no es menos Menos capaz Sería ridícula Sin embargo El trabajo que ha hecho Yo lo sentimos anteriormente Demuestra que Es el Doctor Sí Sí Esto es lo suyo Como una especie de Surrealismo ahí Bizarro Que funciona muy bien Y de todas las películas Creo que tiene el guión Más original de todas Bueno, dice Ese entretenía Jamás Te Sí, que la idea De que si no te enamoras Te conviertes en un animal O algo así Bien bizarro Sí, y es como un estudio De lo que es el amor Para él Entonces, me gustó mucho Esa idea Y Me voy por The Lobster Pero esa es Tu favorita Mi favorita Pero cuál crees que va a ganar Pues estoy No estoy seguro Porque estoy entre Entre machos Y La La Lan Lanza la moneda La La Lan Pues puede ser que La Lan También chesea Pero La La Lan Yo lo valore más como director Que como escritor Honestamente Porque yo salí de La La Lan Están casi con Volando Igual que Emma Stone Pues pasamos Oye, creo que John Schneider Dijo que The Lobster Se le hacían un guión bien hipster Es bien hipster Pero es muy original Ah, está muy hipster No me gustaba Pero es muy original Sí, sí, sí No, punto para usted Si es cierto Tiene toda la razón Pues ahora sí Pues ahora sí pasamos A las seis buenas Que también las hemos Que ya las vimos todas Sí Afortunadamente Sí tuvimos la oportunidad De las todas Sí Entonces está muy chilo Pero entonces Pues vamos a comenzar Mejor actor de soporte Que usualmente es el premio De reparto Pero usualmente es el primer premio Que da la academia Sí, de hecho sí Esa va a ser la primera Que vamos a marcar el domingo Tenemos ahí a Mahershala Ali Por Moonlight Jeff Bridges Hello Highwater Lucas Hedges Manchester by the Sea Dev Patel Que no entiendo Porque sea como actor de soporte Si eres el protagonista Pero bueno Y Michael Shannon En Nocturnal Animals Asco Antes de que digamos Quédense aquí Yo quiero decir Que estoy decepcionado De la academia En esta categoría Porque no era para Michael Shannon La nominación Era para Taylor Johnson Era para Aaron Taylor Johnson Y yo voy a decir Que se roba la película Era para cualquiera de los dos Aunque no me gustó la movie Estoy de acuerdo Lo siento Yo voy a decir Que estoy enojado Con la academia Por todo lo que no nominó Animales Nocturnos Tenía que haber estado Por mejor película Mejor director Mejor guión adaptado Mejor actriz Mejor actor A los dos Los tenían que haber nominado Como mejor actor de reparto Mejor fotografía Todo En todo Tenía que haber estado Animales Nocturnos Academia no te conozco Y nomás les aventaron Un hueso Por A Michael Shannon Ya Tiénselo para que no digan Pero evitaron Mandaron el hueso Que no era No sé quién es Oscar Ese de los premios Pero Oscar Hiciste muy bien En no elegir a nadie En el momento Pésima Pero bueno Ay pésima no Mi favorito Que a ti no te gusta Es otra cosa Mi favorito es Jeff Bridges De Hello High Water Porque De parte Insisto que Él no es el actor de soporte Lucas Hedges Está chavito Quien va a tener más oportunidades Esperemos Si aparte No hace como la gran cosa Michael Shannon Pues Repito No me gusta Entonces Jeff Bridges Creo que es el Pero creo que Mira yo Que iba Honestamente Y iba a poner a Jeff Bridges Pero luego me acordé De una película Que se llama True Grit No sé si la viste Sí Que es básicamente lo mismo Pero en la época moderna Entonces dije Siempre es el mismo No no es cierto No 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 Y dije pues Esto ya lo vi Esto ya lo vi Ya lo hizo No me está Pasando nada bien No sí Pero no es Es un racismo inherente Pero bueno Porque sabes que ya lo Ya lo había hecho antes ¿No? Tu favorito ¿Cuál era? Mi favorito Y al que se lo van a dar El mismo Es Mahershala Ali Pues Ahí yo estoy de acuerdo Yo hace rato dije Con todo lo que dije Ya les quedó claro Creo que quien es mi favorito Es Michael Shannon Pero Si se lo hubieran dado Aaron Terry Johnson En la nominación Él hubiera sido mi gallo Y él gana Para mí todos Para mí todos En esa película Están maravillosos Para mí No es que honestamente Aaron Terry Johnson Aaron Terry Johnson De una de las mejores acciones En el año En el año Si es estoica Yo soy Amy Adams No estoy siendo nada No Ven allá No 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 Pero en general Mi favorito Si hubieran dado la nominación A Aaron Terry Johnson Todos son Todos son maravillosos En Animal de Nocturna La película es maravillosa Entonces Pero él se roba la movie Michael Lo siento Un libro vaquero Para representar A Amy Adams En Nocturno de Animados No es cierto Ni siquiera hace eso Ni siquiera hace eso Nomás está leyendo un libro Toda la movie ¿Todo la viste? Porque eso no hace Nomás está leyendo un libro Toda la movie Eso no lo hace Entonces no la viste Bueno Se acomoda los libros Bueno Mi favorito es Michael Shannon Y todo Animales Nocturnos Todo lo que hay en esa película Pero El Oscar se lo va La academia se lo va a dar A Marsejala Ali Ahí estamos de acuerdo entonces Que aparte de Sí, córtame la viada Actitud Que aparte es muy buen actor No digo También el trabajo que hizo Por ejemplo en la serie esta No, no, no Marsejala Ali es un gran actor Pero lo que hizo Moonlight Toda la película es una Para mí Él fue lo mejor de Talentos Ocultos Entonces es un premio Pero si casi ni sale Porque en los dos pedacitos Se hace una movie completa Por eso De lo que sale Es más por tirar hate De Talentos Ocultos Pero Todo está mal Todo está mal ahí Pero Marsejala Ali Está genial Él cae bien No, pero es que Él cae bien en todo Lo que sale En Luke Cage Está bien Es un pillanazo Que yo no sé Por qué eliminaron Fue mi odio Esa serie Porque lo quitaron Este Oscar Va a ser Por ejemplo Mira Si sumas el tiempo De Luke Cage El tiempo de Moonlight Y el tiempo de Talentos Ocultos Se hace una movie completa Entonces ese premio Es por esas tres actuaciones Los bombaza En Predators Pero bueno Actriz de soporte De reparto De reparto Es que la tengo en inglés Sí, pues Que soportan Más bien A veces uno las tiene Que soportar a ella Pero bueno Este Viola Davis En Fences Naomi Harris En Moonlight Nicole Kidman Y su peluca En Lion Su cara de maniquí Octavia Spencer En Hidden Figures Y Michelle Williams Manchester by the Sea Yo Digo Aquí voy a incurrir En lo que En la mentira Pero Por los diez minutos Que vi de Fences Creo que automáticamente Por eso se lo daría yo A Este ¿Cómo se llama? A Viola Davis Viola Davis Y por lo que he escuchado ¿No? Sí Y porque es una gran actriz Sí Pues yo acabo de ver otra vez Anoche The Help Con Octavia Spencer Y Viola Davis Precisamente Y te das cuenta que Si son muy buenas Actriz de la actriz Octavia Spencer es buena Pero No Viola Davis Pero En Hidden Figures no es ni siquiera Protagonista Ni de soporte Porque sale más la otra La ¿Cómo se llama? Pero fíjate que Viola Davis Están las películas feas Que salían Bueno no tan feas ¿Recuerdan esa con Jamie Foxx y Y este Gerard Butler? ¿Dónde sale? Sí Sale de jueza Y es un papel pequeño Y dices tú La mujer es intensa Me suena pero no sé cuál es Sí Y de hecho También me De hecho antes de la grabación De nuestro programa Lo debatí un poquito con usted También estaba Mi favorito también Era Michelle Williams Pero en realidad Solo tiene una escena Entonces Tres escenas Tres maravillosas escenas Pero yo Si estoy en desacuerdo Se lo van a dar Por esa pinche escena Pero Pero Nada le parece a usted señor Retomando El oso Sir White De nuevo Mi favorito es Viola Davis Pero Como está pasando todo aquí Yo creo que se lo van a dar A Naomi Harris Porque Primero que nada Sí trae fuerza Primero que nada Es británica ¿No? Y segunda Porque interpreta A una madre Adictal crack Madre cliché En un drama Adictal crack Con personajes cliché Mal definidos Madictal crack Que nomás por eso Ya Yo creo que ella va a ganar por eso Pero Mi corazón está con Viola Davis Mira Afortunadamente Si tomamos en consideración Eso del Oscar Sir White Afortunadamente Viola Davis También tiene una gran ventaja Es negra Es una estupenda actriz Yo no tengo Mi favorita Y a la que se la van a dar Es a Viola Davis Siempre y cuando no se le va a ver A Nicole ¿Quién sale su peruca? Desde que sale En pantalla Llena la pantalla Sí Se lo roba Toda escena Les ocurren los mocos Bien Perturbadoramente Como yo Y honestamente Se me hizo bien interesante Ver su papel en Fences Porque yo sí la vi Y poder mantener Una escena Completamente Y robarle Incluso el spotlight De un actor Como Denzel Washington No es cualquier cosa Bueno Yo creo que no se lo roba No, no se lo roba Pero más bien Es un sostén Lo complementa De una manera Muy impresionante Yo creo que Sí, ella Ella se lleva el Oscar Sí Y definitivamente Si no han visto Fences Dejen ser la oportunidad Es una película Que a lo mejor No es para todos Porque pues sí Tiene mucho diálogo No pasa muchas cosas Pero es más que nada La interacción de los personajes Es lo que hace Que esta película funcione Entonces Viola Davis aquí Saca a la casta Como actriz Y se demuestra Y ya que se lo den Se lo merecen Yo siento que en esta categoría Voy a perder Porque pues yo elegí Yo creí No me acuerdo O sea sí me acordé Del Oscar Sir White Pero dije Realmente no he visto Fences Estoy de acuerdo en la idea De que a lo mejor Se lo van a ver Y pues sí Se lo den O a Naomi Harrison Porque yo escogí Como a Michelle Williams Porque dije Pues es la única que vi Creo que también Traía cierta fuerza Nicole Kidman No y es muy buena No sí pero no creo Que Nicole Kidman Tiene que ser ahí Digo hizo Creo que es una escena Y un diálogo Ni Spencer No ha hecho mejores cosas Digo hizo mejores cosas En The Help Que fue con el líder En el Oscar Sí Ty Spencer fue como Vamos ahora sí A las cuatro fregonas Actor principal Casey Affleck Manchester by the Sea Andrew Garfield Hawks are rich Ryan Gosling La La Land Viggo Mortensen Capitán Fantastic Captain Fantastic Y Denzel Washington Fences Aquí Les va a sorprender Mi lección Pero mi favorito Mi favorito Mi favorito Es Andrew Garfield En The Hawks are rich No me sorprende Vean Vean la reseña Que hicimos en Esquina del Cine Yo no estoy de acuerdo No me gustó su actuación Y usted la defendió De principio a fin Su actuación de Forrest Gump Meets No sé qué En Saving Private Ryan Genial Creo que su arco Está muy fregón Y todo el esfuerzo físico Esa demanda De salvar a los soldados Lo hace mi favorito Más Sé que no se lo va a llevar Tristemente Pero Esa es mi elección Es joven No pueden errores No, no creo Ya he tenido Mucho No, yo creo que está Ahorita ya Más que nada La pura numeración Está sirviendo Para que le consideren Papeles más serios Es por este y por silencio Es también Es Y por Amazing Spider-Man Y por Amazing Spider-Man 2 Esa muerte de Gwen Stacy Su favorito Spoiler Es parte de la continuidad A ver, spoiler Pues primero que nada Y me vi el por Denzel Washington Porque cuando vi Fences Se me hizo como que Era un regreso Ahora sí que triunfal Del actor Ahí de verdad Sí lo debemos actuar Y tal vez Sí merecía el premio Pero Honestamente Revaluando Todos los dominados Mi acción favorita Fue la de Casey Affleck En Manchester Y creo que la Academia También se va a dar Sí me debatí Yo también me gustó Mucho Casey Affleck Pero usted Me metí Sembrado en dudas Más tú Y te voy a decir Por qué Me fui por Mi primer instinto Que fue Digo Lo del trabajo Que hace Casey Affleck Con otro actor No hubiera funcionado Igual Porque lo que hace Fíjate que lo acabo De ver a Casey Affleck Por X No estaba planeado Pero vi una Otra movie Dije Mira ahí sale La de Tower Heights Esta de Ben Stiller Y Henry Murphy Que tratan de robar Un edificio Esa la hace De Brett Prattner ¿No? Sí, sí Está buena A mí se me gusta Pero sale Casey Affleck Así como manager De un hotel Pero bicha Pero Su personalidad Ahí Es la personalidad Pero acá Tiene sentido Ayuda porque Es Posiblemente El personaje Que puede encasillar Mejor a Casey Affleck ¿No? Es una actuación Muy contenida Que a primera vista Parece muy simple Muy nada Pero tiene muchas capas Dentro de O sea El personaje Tiene un conflicto interno Y mientras lo estás viendo Te empieza a quedar claro Qué es lo que está pasando ¿No? Te ayuda el resto De la película Y la edición Y de repente Entiendes el porqué De esa actuación Y funciona Perfecto De maravilla Completamente De principio a fin Entonces yo creo Yo creo que Él sí se lleva El premio Yo aquí Los dos son mis favoritos Y probablemente A cualquiera De los dos Ahí sí es como Que no está claro Una moneda al aire ¿No? Una moneda al aire Para mí Aquí Andrew Garfield fuera Ryan Gosling Con toda mi pena Porque si me gusta Como tú La gran cosa Diego Morrison No lo ha visto Ni se me antoja La película tampoco Este Pero el pleito Es entre Casey Affleck Y Denzel Washington A cualquiera de los dos Que se lo hacen Yo seré contento De ellos dos A cualquiera de ellos dos Que se lo hacen Yo seré feliz Tú me convenciste De que el premio Va a ser para Denzel Washington Puede ser Porque el sindicato De actores No El sindicato de actores No Aquí el Oscar Soy White No cuenta Porque aquí hay talento Papá Aquí hay talento El Oscar Soy White Benefició a Moonlight Y a talentos ocultos Y el año que ganó Denzel Washington Y Halle Berry También A dos estupendos actores Viola Davis Y Denzel Washington Y este Si se lo dan A Denzel Washington Merecidamente Si se lo lleva Casey Affleck Merecidamente Exacto Ninguna de los dos Me molestaría Que lo ganara Muy buenas actuaciones De los dos Y los dos son personajes Rotos Claro Sobre todo El personaje de Washington En Fences Es más intenso El de Denzel Washington Andrew Garfield Porque Casey Affleck Es así como contenido Que explota hasta Ya cuando ya Está hasta el tope No por eso No pero Denzel Washington Está explotando Toda la película Es un tour de forza Está ligado Está alterado Creo que El trabajo que hace Casey Affleck Se hace mucho más interesante Porque De cierto modo El personaje de Washington Luego cae en la caricatura Para mí Es el hombre negro Enojado Porque es un viejito La única parte Que dice la escena Es su hermano Cuando le pide dinero Aquí me quedó Claro El amor que tiene Ese hombre Por este personaje Y por esta obra Si tienen oportunidad Chequen unos clips En Broadway.com Vienen varios clips De la obra de teatro Que él hizo Con todos los actores Excepto Excepto la niña Y el que sale Su hijo menor No son porque ya crece Pero véanlos Y este Se ve el amor Que tiene este Pero ahí te va la otra El problema también Y lo transmite en la pantalla Es que también La actuación se siente Como de una obra de teatro No Porque lo tiene tan ensayado Y tan aprendido No me niego Que no No transmite la misma fuerza En la obra de teatro Que en la película Por eso les digo Que vean el clip Si hay diferencias Y eso es lo que a mí me gusta De Denzel Washington Que tiene esa capacidad Para trasladarlo Lo único que sí se parece Una obra de teatro En la película en sí Pero creo que las actuaciones Porque incluso hay un clip Una discusión entre Viola Davis Y Denzel Washington Que la actuación de Viola Davis Es más teatral En el buen sentido de la palabra Y en la película Es un poco Más contenida Entre comillas Porque también hay moco Y lágrima y todo Ajá Pero en cuanto a movimientos El performance Que hace el actor como tal Pero bueno Ok Pasemos a la categoría Más controversial El tiempo El tiempo encima El tiempo encima Pasemos a la categoría De actriz principal Protagonista Primero que nada Es un robo a Amy Adams Pero bueno Total Total Bueno depende En Arrival Ni por Arrival Ni por Finales nocturnos Tenemos a Isabel Hupert 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 En Elle Ruth Nega Ruth Nega En Loving Natalie Portman Jackie Emma Stone La La Land Y una joven actriz Prometedora Promete Meryl Streep Yo he oído cosas buenas De ella Creo que va a llegar lejos Esa mujer Entonces Mi favorita Que sé que no se va a llevar El premio Pero me gustó mucho Su Desgarración Desgarramiento No sé cómo se dice Pero bueno Que es Natalie Portman En Jackie Jackie Brown Ah mira Interesante Pero sé que no se lo va a llevar Porque ahí estoy yo Como tú en la de actores Pero al revés Sé que la que se lo va a llevar También Se lo merece ¿Quién crees que se lo va a llevar? Emma Stone La La Land Yo sé que Oscar Sua White Pero No ahí creo que no Ahí creo que Ese premio está cantado Buena Bien jugada Ok Me dejó Asimado Con ese chiste ¿Qué? Como que lo estuvo Guardando Pero el programa Sí Ya lo tenía Pero en tu Pegando la micrófono Ah pues Mi favorita Mi favorita Ajá En esta ocasión Es La talentosa Histriona Francesa Isabelle Ya estoy con usted Por Su interpretación Favorita Es mi favorita Primero que nada La pensé un poco De que podía ser La que ganaría Porque Cada cuánto Nominan una Actriz En una película Pues en la de amor Pues sí Pero Honestamente Amor La de Haneke Sí Era la Pero 45 años No Pero yo creo que Y también pensé que Pensé que la favorita Iba a ser Entre M. Stone Y Meryl Streep Pero como Meryl Streep Ya me la sé Entonces por eso Yo creo que Por cierto tiempo El año pasado Se habló como De Natalie Pullman Jackie Pero llegó La La Lani Y así como No pagó todo No Sin embargo Mira Meryl Streep Está ahorita En un punto Así como Controversial ¿Tú la viste? ¿Tampoco? ¿Te gustó? X ¿Pues no está X? No es eso X ¿En la puerta? ¿Se puede ir? No, mira Yo vi Neruda De La Raga Y se me hizo Una película Mil veces superior ¿Sí? Bueno, yo no la he visto De Jackie Pero yo creo que Se lo dan a Meryl Streep Fíjate Porque creo que Es la favorita De la academia Aparte de que Con todo el El desmadre Que se está haciendo Por Trump Y lo que Mencionó anteriormente No ¿Y dónde queda Emma Stone? Pues es Snob Emma Stone Ahí va otra vez El sindicato de actores Se lo dio a Emma Stone Pero Snob También les gusta hacer Yo Mi favorita es igual Isabel Couput Pero yo digo Que se lo van a Emma Stone Aunque no me sorprendería Que se lo den a Wilt Mega No Por el Oscar So White Pero ya Lo van a compensar Con Supporting Con Reparto Bueno Vamos a ver El mejor director ya Mejor director Ya estamos diciendo Puros Tenemos Tirándole No no Tenemos a Denise Villanueva Con Arrival Denise Villanueva Mel Gibson Mel Gibson Hawks are rich Damien Chazelle Con La La Land Kenneth Lonergan Manchester by the Sea Y Barry Jenkins Moonlight Mi favorito Es El señor Amo Mel Gibson Y Hawks are rich No se lo va a ganar Pero No está bien Está bien No yo repito Lo que logró Con Hawks are rich Las secuencias de acción Ustedes la vieron Esas secuencias estuvieron tensos Sufrieron junto a Andrew Garfield Y Vince Bond Lograr eso Y Sam Worthington Afortunadamente Andrew Garfield Ya tenía la cara llena De su lodo Y en el virazo Sam Worthington necesitaba Una película como esa De su carrera Entonces creo que Ese sería mi favorito Pero sé que no se lo va a llevar O sea cuál sería tu favorito Damien Chazelle Por La La Land Denle todos los premios De mejor director De este hombre Y ya Pues sí Se lo van a dar Pero a ver Cuauhtémoc Damien Chazelle Favorito Y pero Y se lo van a dar Porque me hizo creer En la música una vez más Para mí Creo que Damien Chazelle Su mejor Damien Chazelle Es buen guionista No no Creo que es buen guionista Creo que con esta movie Demuestra que es buen director Por la única razón Por la que yo no se lo daría Es porque siento que Va a tener muchas oportunidades A lo largo de su carrera De ganar más Se le van a dar a niñas Anna Packing Se lo llevaron de niña Y ya ves No importa Va a haber oportunidades Va a haber oportunidades De llevárselo Borrada de la edición final Y pues Ajá Por eso creo que Ahorita es muy bueno No yo no Yo estoy 100% Porque Porque le va Y aparte Y aparte Le van a quitar De mejor película Ajá Y porque el de mejor película Se lo van a dar a Moonlight No me hagan eso Pues es que me preocuparía Que se lo dieran Se lo van a dar Se le suba Y luego aplique un Shama No creo Que nunca ha ganado Pero de hecho No creo Estuvo nominado Pero no está Un joven ganador De un Oscar Y ya se tira Ahí a Mira mientras No se convierta En este ¿Cómo se llama? El amigo de Adel El de la película De nuevo Más que el fin del mundo Javier Dolan Porque no se convierta En el insufrible Javier Dolan Ok Y pues pasemos Finalmente A la mejor categoría Estos ya se están Divertiendo demasiado Cuando estamos trabajando La mejor Sí Y el premio Está cantado Bueno Era un chiste Ok Al premio principal Y al que creo Que no hay respuesta clara Había hace poco Pero parece que ya no Tenemos Arrival Fences Hawks are rich Hell or high water Hidden figures La la land Lion Manchester by the sea Y Moon Entonces Mi favorita Ya La tercera categoría Que le elijo Hawks are rich Del montón Para mí Fue una movie Que logró muchas cosas Arrival es buena Sci-fi Pero No me lo imagino La academia No le da Igual Hell or high water Perdón Es una buena movie Pero es un western Es género también Es género Es género De vaqueros Y pero obviamente Pero el western Si ha ganado Oscar Pero no No es el momento El verdadero debate Está entre dos Una yo la elegí La otra no Creo que la que no elegí Es la que se lo va a llevar Pero Si nos daremos cuenta No sé ustedes Cuáles son sus favoritas Yo Esto lo dividí en tres Que el año pasado Elegimos Mad Max Me acuerdo La favorita Sabíamos que no iba a ganar Porque era género Pero Y de hecho nadie eligió Spotlight Y sorprendió Creo que ganamos de Revenant No me acuerdo Pero bueno Sus favoritas City of stars Are you shining just for me La La Land Pues si Mi favorita Pero no Ana Eso es lo que me preocupa Porque yo no estaría A mí no me molestaría Que se lo diera Mira Fue una buena movie Honestamente Yo quiero que gane la Land Sin embargo Por cuestiones de corrección política Y ahí Pues chanchullos No digas esa palabra Corrección política Dije Porque es buena película Pero no está al nivel De La La Land Va a ganar Moonlight No Yo tengo Aquí tengo tres Manchester también Mi corazón está Con Dos Hell or High Water Manchester by the Sea Yo considero Que la de Que deberían de darle El premio Es a La La Land Sí Pero se la van a dar A Moonlight Sí La Academia Y aparte Mira también Esto de que La La Land La La Land Sufro porque Sé que va a pasar O puede pasar Sí No Y La La Land Empezó como La La Land La La Land es la que se lo merece La película chiquita La La Land es la que Gran director Gran música Pero va a ganar Moonlight Tiene al hermoso Va a ganar Moonlight Y a la fascinante Emma Stone Emma Stone The Artists Que año salió Dos mil diez Dos mil once Ese año ganó Por esa pues La The Artists Ah sí O sea ganó Porque era Pero ahí te va Ahí te va esta Y te voy a decir Por qué Porque aparte Aparte de todo A La La Land Están tachando De que Apropiación cultural Que le tiraba Que irá Por el jazz Es de los negros No sé qué Y ahora resulta que Pues mejor Para evitar ese pedo Se lo van a Puede que se lo deben A Moonlight Es el único malo Que este año Está entintado Del Oscar No Y honestamente Moonlight Me gustó mucho Bueno A mí sí me gustó Mucho Moonlight Pero cualquier otro año No creo que Muchos críticos Están dándole mucho empuje Bueno En comentar Todo eso No que tengan Algo que ver Para que se gane el premio A Moonlight Hasta usted La está defendiendo A mí me gustó mucho Y más allá De la cuestión Recién Interesante Exploración Una interesante Exploración De un personaje No es la Sofía Pero tampoco Es una movie De Sundance Cualquiera Exacto A lo regreso A eso lo resumiste Que tiene un montón De elementos Indie para Sundance Como salen muchas Y muchas ahí se quedan No para el Oscar Bueno De ahí salió Whiplash Porque no puedes Competir Es una Sundance Que pudo No ganó nada O sea no ganó Best Picture No ganó nada Pero por ejemplo Lo que tienes con Con Alan Es una película De Hollywood Para Hollywood Con todo el espectáculo Que se merece Y bien hecha Y bien hecha Estupendamente realizada Estupendamente realizada Diría yo Pero Y pues amigos Eso ha sido Nuestra Predicciones Unas buenas Unas malas Unas notas De los Oscars 2017 ¿Cuáles son las suyas? Si Estamos mal Comenten aquí abajo No la neta Ese güey está mal Cuauhtémoc Roles Es racista Y homofóbico No le gustó Moonlight Si por eso no me gustó Moonlight La película no está suave Pues me pregunto ¿Por qué a usted le gustó El musical con Ryan Gosling? ¿Por Ryan Gosling? Y pues nomás Hey girl Les pido sus credenciales ¿Dónde lo pueden encontrar? A usted A mí me pueden encontrar Todos los días Pisteando No, no es cierto Este Pues también Me pueden encontrar en Twitter Como Arroba JorgeRor24 Todavía No lo he cambiado Y Me pueden encontrar Mis reseñas Y críticas De cine En sandiegorred.com Que Pues por lo regula Público La semana Para que Que puedan ahí Escoger sus películas Para ir al cine A mí En En Facebook.com Diagonal Esquina del cine Y en Twitter En arroba Esquina del cine Ahí me pueden encontrar En Twitter Y en Instagram ArrobaBrijandes Y también para Ver más episodios De este programa Llamado Esquina del cine Los episodios El show que está ahí Pausa temporal Llamado Lo 24 Y muchas cosas más Entren a Telenub.tv Suscríbanse Es completamente gratis Y no solo ven nuestros shows También pueden ver Series web Pueden votar Por el BajaWebFest Que próximamente Va a poner ahí Su concurso en línea Así que Para eso Y muchas cosas más Ven a mi casa Esta Navidad Punto TV Y pues Nos estaremos viendo Después del 26 Para ver quién ganó Quién perdió Claro que sí Hagan sus apuestas También Pueden Contactarnos A través de Twitter Y apostar Contra nosotros Estamos apostando Movies Ahí de De descuento De 50 pesos Del mix up Sí Pero Tarjetas para iTunes Tarjetas de iTunes De Netflix Pero bueno Esto ha sido todo De Cinecash Cinecash Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos Pues pronto ¡Gracias! ¡Gracias!